La nueva Cámara de Diputados que debuta el 1 de septiembre será convertida en el tablero en el que se jugará una partida mayor, la sucesión presidencial del 2012. Cada partido prepara ya sus piezas, desplaza sus ejércitos y mueve sus fichas para iniciar una batalla que le deja que mate las aspiraciones presidenciales de sus rivales. Pero la confrontación primera no será entre partidos, sino dentro de cada uno de esos partidos. La disputa por el dominio de su fracción será el primer movimiento para definir quiénes son los dueños del juego. ¿Decidirá Beatriz asumir la jefatura de la bancada priista? Y si no, ¿cómo evitar que Carlos Salinas de Gortari se adueñe de ella a través de Francisco Rojas? ¿Cuál será el papel de las decenas de alfiles y peones legislativos alineados a Enrique Peña Nieto? ¿Qué harán con sus legisladores Fidel Herrera, Ulises Ruiz o el mismo Mario Marín? ¿Cómo dispondrá de los suyos, desde el Senado, Malio Fabio Beltrones? ¿Podrá el presidente lidiar con un congreso mayoritariamente priista y verde? ¿Cómo impedir que Josefina Vázquez Mota no convierta su coordinación en el tablero de juego para su candidatura presidencial? ¿Cuáles serán los movimientos estratégicos de Felipe Calderón y César Nava cuando tienen el viento en contra? ¿Qué harán Vicente Fox, Manuel Espino, Juan Manuel Oliva y el Yunque con sus fracciones en San Lázaro? ¿Podrá Alejandro Encinas como coordinador de las tribus perredistas despojarse de su filiación López Obradorista para atemperar las disputas hacia el interior de su bancada? ¿Cómo manejará Andrés Manuel a su bancada, que es la más nutrida del Sol Azteca? ¿Podrán los chuchos desde el partido definir la agenda legislativa del PRD o se las van a imponer? ¿Qué hará Marcelo Ebrard para hacerse sentir en San Lázaro? Y todo esto no es sino el resultado de la circunstancia política. Hay un gobierno calderonista muy debilitado tras las elecciones del 5 de julio y hay un PRI muy reivindicado tras su debacle electoral en el 2006. La mezcla es explosiva. Inevitablemente la sucesión presidencial volverá a anticiparse, como ya sucedió antes a la mitad del sexenio de Vicente Fox. Como un mandatario deprimido al verse impotente de combatir a las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas de los poderes fácticos, Fox terminó modificando prioridades a medio camino. Su estrategia a partir del 2003 se volcó a impedir lo que entonces parecía inevitable. Darle jaque mate a las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador para adueñarse de los pinos. Y aunque entre el 2003 de Fox y el 2009 de Calderón existen enormes coincidencias, sobre todo en las estrategias fallidas y los vacíos de poder, también es cierto que existen cruciales diferencias. A diferencia del 2003, el PAN de hoy no tiene al menos un precandidato presidencial de peso. Alguien que le dé la batalla a Enrique Peña Nieto, a Beatriz Paredes o a Malio Fabio Beltrones. Alguien contestatario a las aspiraciones de López Obrador o de Marcelo Ebrard. A diferencia del 2003, hoy el quiebre financiero global que se magnifica en México por su precario manejo, promete crear las condiciones económicas suficientes para elevar el nivel de intranquilidad social. Y a diferencia del 2003, hoy los mexicanos estamos instalados en la peor crisis de inseguridad. Una guerra que tiene al ejército en las calles, librando una batalla necesaria, sí, pero que no parece tener fin. Pero sea cuáles fueran las circunstancias, el recinto de San Lázaro será el gran tablero desde donde se dictarán las jugadas para instalar a los candidatos de la ya adelantada sucesión 2012.